Preso me llevan mi querida, va llorando me llevan preso Por las calles de Garedo Luego que viste que a las rejas me metieron te devolviste A gozar de un nuevo amor Cuanto presumes porque eres mujer bonita, cuanto presumes Porque hoy me ves desvalido Tal vez será por lo mucho que te pido, calma en el monte Deja mi suerte correr, al fin que no he de ser Los pilares de la cárcel, al fin que no he de ser Los candados de la puerta Lo que te encargo es que siempre vivas alerta Porque algún día me darán mi libertad Me traicionaste, no supiste lo que hiciste Pero anda tonta Yo soy hombre y nada pierdo A tus amigas las has de poner de acuerdo que fuiste mía Pa' que aborrezcan mi amor Pa' que aborrezcan mi amor Pa' que aborrezcan mi amor Al fin que no he de ser Los pilares de la cárcel, al fin que no he de ser Los candados de la cárcel, al fin que no he de ser Lo que te encargo es que siempre vivas alerta Porque algún día me darán mi libertad Dicen que yo he de morir borracho Que no hay remedio animal Que no hay remedio animal Que en mi madre Ya no hay vida Y que se le va en llorar Esta pena hiere a dos Es a mi y la otra es mi madre Cuando al corazón lo hieren No siempre ha de ser cobarde Porque ha de sufrir mi madre Si esta pena es solo mía Mi madre siente mis penas Porque es mi fiel compañía Porque es mi fiel compañía Si en las botellas Si en las botellas te miro Cuando vino estoy tomando El hombre por la mujer Siempre arrastrará su pena Porque voy a maldecirte Si te quise Enhorabuena No siempre la quitará No siempre la quitará Porque es mi fiel compañía Yo no siempre la quitará Pero no siempre la quitará También me arrastra Me arrastra Deja libre mi camino Sigue tú por tu sendero Mi destino es la pobreza Tu ambición es el dinero Buscate otro cariño Porque yo ya no te quiero Pensaste en mejorarte Con los amores de un rito Que feliz se la pasaste Con un nuevo cariñito Pero luego lo dejaste Porque no era Y échale compa chaco ¿Para qué te pones triste? Si es inútil es que llores Porque desde que te fuiste Me dejaste entre las flores Ahora tengo otro amorcito Que me dejaste entre las flores Para mi tía Lulú Onde andas Mi carnal El huilo Ahí andas jugando voleibol Deja libre mi camino Sigue tú por tu sendero Me destino es la pobreza Tu ambición es el dinero Buscate otro cariñito Porque yo ya no te quiero No te quiero No te quiero ver llorar Y hoy no tardaré por ver Aunque yo me encuentro ausente No te dejo de querer Corretelante hoy otras letras Llevo a pie de mi corazón Día con día te escribiré Nada que se pase a mí Aunque yo me encuentro ausente Sentirás que estoy aquí Cuando ríes esas plantas Llegarás con mucho amor Ellas han de florecer Mientras pueda regresar Para que cortes el ramo Cuando te lleve a la verdad Como no cumple la vida Besa mucho Dios por mí No me vayas a olvidar Y en el día que muere yo Solo quiero que me vuelves Todo bien tu corazón Hay lo que va a venir La grabación es más reciente Su amigo Chuli Sarga Se llama Cuatro mil pas compadre Lo viejito pero bien perrón Ahí le va Como quisiera poder Entregarte limpiamente el corazón Como quisiera mujer Darte mi alma Sin ponerte condición Aunque el mundo me critique Este amor Nada me importa Yo he de amarte mujer Yo he de amarte mujer Aunque todos te digan la otra Porque tú sin corona Alganzares Ni anillos Ni garra Ni vestido blanco Me entregaste tu amor Sin poner condición Sin pedir nada Una canción Cuando vamos por la calle De la gente De la gente brota la envidia Porque ninguna ley Nos uniera mujer Ni el civil Ni tampoco la iglesia Porque tú sin corona Alganzares Ni anillos Ni garra Ni vestido blanco Me entregaste tu amor Sin poner condición Sin pedir nada A cambio Que retombe la tambora Cuando festeja No lo ando Dios nos bendiga La hora Las noches Las hace días Y el reloj No marca la hora Se puso un bebé Siempre quiere Un moro Y una alzana Once Y una alzana Treba Tu amor se va muriendo poco a poco Y tú no haces nada por salvarlo de la muerte A un abismo negro va cayendo tu cariño De un tiempo para acá hay ratos que ni quiero verte Sabes que yo te quise tanto, tanto Tú como un cazador el corazón me atravesaste No viste que mi amor era el único en su especie Solo como un trofeo en el olvido me dejaste Solo quiero que sepas que aquí en mi corazón Por la herida que hiciste tú te sales lentamente El amor que te tengo está en peligro de extinción Se está tragando el tiempo tu recuerdo de mi mente Después de tantas noches de llorarte sin dormir Me pasan cosas locas ni usé la explicación De pronto se me olvida y me da por sonreír Y no sé ni por dónde me ha llegado otra ilusión Tanto me descuidaste que has logrado conseguir Que el amor que te tengo está en peligro de extinción ¡O, o, o, o! ¡Cosita! Solo quiero que sepas que aquí en mi corazón Por la herida que hiciste tú te sales lentamente El amor que te tengo está en peligro de extinción Se está tragando el tiempo un recuerdo de mi mente Desde tantas noches de llorarte sin dormir Me pasan cosas locas ni usé la explicación De pronto se me olvida y me da por sonreír Y no sé ni por dónde me ha llegado otra ilusión Tanto me descuidaste que has logrado conseguir Que el amor que te tengo está en peligro de extinción No sé ni por dónde me ha llegado Amigo de los hombres con esa cara de pena Me pude perder con alguien que a mí me jugó a la buena Te dije que no confiaras en esa paragonia A ver si así se me grita Las mujeres malas son como la lana 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 Pero no entendemos y seguimos cayendo Alguien poco rándonos Deje llorándonos, deje llorándonos, deje sufriendo Abriendo no tenga espera Brindemos por el fracaso Preguntemos que al fin de algabón nos cura con otro brazo También yo tuve lo mío y quiero brindar contigo Mejor decimos salud para estos bonos amigos Las mujeres malas son como la grana, las consigues luego, las disfrutas poco y las pierdes mañana Pero no entendemos, seguimos cayendo, aunque al poco rato nos dejen llorando, nos dejen sufriendo Las mujeres malas son como la grana, las consigues luego, las disfrutas poco y las pierdes mañana Pero no entendemos, seguimos cayendo, aunque al poco rato nos dejen llorando, nos dejen sufriendo Se llama ¿Con qué me paga? Muchísimas gracias Ande comadre, ¿cómo estás usted? Ey, no me voy a largar por la pastra Qué bonito, qué bonito compadre, esto sigue ahí Ustedes toquen, ustedes toquen Y arriba las mujeres ¡No se oye, y arriba las mujeres! Vamos a cantar un pedacito Dice Con que me pagas el cariño que te tengo ¡Ay, ay, ay! Solo convérete que dame el amor satisfecho Con que me pagas las ofensas que me has hecho Y ahí debajo, José Juan ¡Andale! ¡Oye! ¡Tu canción viejo! Esperando y grata ¡Ay, por otro pañarán! ¡Ahí te va, José Juan! ¡Coneta! De corazón para ti y todos tus amigos Muchísimas gracias ¡Ay, de lera! ¡Ande! ¡Y arriba, sí, la noche, porrita! ¡Y arriba, sí, la noche, porrita! ¡Gracias! Sé que te quiero Es muy cierto Y no lo niego Sé que te adoro Como el más rico tesoro Con que me pagas Esas lágrimas Te lloro Pero anda ingrata Algo no lo pagará Para que salga los ceros Primero sale la guía Dice mi compa Ahí se la compasamos Viejo Comunio Con mucho cariño también De la rancherita por ahí Tu cariño dice Amigo Luis La gente de la banda Santa Trinidad En el meredito Coyote de Sinaloa Sí señor ¡Ale, vamos a ponerlo! Seguimos ¡Ay! 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 Para que salga los ceros Primero sale la guía Para que tú me abandones Falta la voluntad Me voy sin rumbo, Petrita Buscando nuevos sabores Y pienso dejarte por otra pedrita Nomás no llores ¡Ahí te hago lo que! ¡Arriba el paso viejo! ¡Uh! ¡No lo entiendes! Cuento me gusta este rancho Por lo seguido viene el hombre ¡Ese es! ¡Ciarro! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, ay, yo! Cuento me gusta este rancho Por eso seguido vengo Mañana vuelvo a venir A ver un amor que tengo ¡Chacito! ¡Ay! ¿Eres chilena y bolita? Así como eres que quiero A veces sano bonita Cortar en el mes de enero Ya no vivo el debería Ahora vivo en una loma Quisiera hacerla hablar Y que tú fueras palora Ya no vivo el debería Ahora vivo el un estero A esa flor me la llevo Aunque me cueste dinero ¡Oh! 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 A la vuelta regalito Para toda mi gente Al Benadillo Y a todos los primos Que andan por ahí Allá va con Ramón, mami Con el primo El original Yuli Sarga ¿Allá viejo? Morena ¿Qué andas haciendo Por ese río? ¡Echo lo viejo! Y dice ¡Oh! ¡Oh! Morena, ¿qué andas haciendo? Por ese río, por ese río, señorando, navegando Ando buscando, mi pajarillo Las señas no puedo darte, puedo llevarte, vente conmigo Arriba de un aguacate, morena linda, tendrás tu nido Volaron los cavidades, allá muy lejos, por la calzada Andaban los animales, tras unas joyas que les gustaban Morena, ¿qué me despido? Vente conmigo, vente conmigo Y si te vienes conmigo, será la novia del pajarillo Vente conmigo, vente conmigo Hay una canción que viene en las manos, besito, se llama ¿Dónde estás? La vida que Dios me dio, la tengo que disfrutar Porque cuando deje al mundo, nada me voy a llevar Y cuando esté sepultado, de mí se van a cortar Me gusta regar las flores, eso ni que discutir Como hay de muchos colores, no hay para qué repetir Yo soy un ladrón de amores, y así me voy a morir Mientras la muerte me abraza, y me lleva pa'l panteón Yo le doy vuelo a mi lancha, y justo a mi corazón Como la muerte es hermana, a nadie le destenció No me deslumbra el dinero, pero me gusta gastar Y aunque no es todo en la vida, mata la necesidad Como te miran, te tratan, y es en la pura verdad Como digo lo que siento, en esta humilde canción Hay que gritar desde adentro, lo que siente el corazón Solo la muerte es pareja, no tiene predilección Un día 10 de septiembre, de un domingo que pasó En el puerto Matamoros, un velador lo mató Dimas salió de Reynosa, en su carro preparado A visitar a su amante, así lo tenía pensado Dimas y sus compañeros, en un cabaret tomaban Como les tenían miedo, y a todos se preparaban El velador temeroso, de que Dimas lo matara Mandó llamar a los empleados, para que los desarmaran Primero a Daniel cantó, la pistola le quitaron Y después a Cayetano, que en el carro lo encontraron A Dimas lo detuvieron, cuando este iba a intervenir Por la espalda le pegaron Por la espalda le pegaron, no lo dejaron salir De pronto Miguel Valera, su pistola disparó De dos balazos certeros, el cráneo le atravesó Adiós Reynosa querido, orgullo de la frontera Donde Dimas se paseaba, con su pistola por fuera Ya con esta me despido, señores de esta región Aquí termina el corrido, ya murió Dimas de León Para complacer, de esta sierra a la otra sierra Te reviste a San José, y dame a de mis ojitos Que me vino y los dejé Cuando salí de mi casa, yo ya empezaba a recordar Que mis padres me dijeron, que no los van a olvidar Sus bendiciones me echaron, y en mi mente guardo yo Que cuando los dejó, dijeron, y mi novia se casó ¿Hay varias canciones? Dos vicios tengo en la vida, no son dinero ni fama Dos cosas hay en el mundo, que me hacen perder la calma Los domo de buen caballo, y la santa de una dama A los domo de buen caballo, bajo a ver a la ranchera A los domo de buen caballo, y la santa de una dama Aunque me siento bengallo, me pierdo en unas caderas A un cuarto nunca me fallo, y a una dama Lo que quiera, mamá Cuando me muera, quisiera Que con mi cuero borrara Me puse una montura Y que lo usara una dama Así yo después de muerto Si el cielo mi alma reclama Que estaré entre mi dominio ¡Halo! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Torre! ¡Ah! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Por el caballo, y las santa de una dama A los domo de buen caballo, bajo a ver a la ranchera Aunque me siento bengallo, me pierdo en unas caderas A un cuarto nunca me fallo, y a una dama Lo que quiera Cuando me muera, quisiera Que con mi cuero borrara Me puse de una montura Y que lo usara una dama Así yo después de muerto Si el cielo mi alma reclama Estaré entre mi dominio ¡Ya lo vi viejo! ¡Ya lo vi! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Y las santa de una dama ¡Ahí estoy! ¡Gracias! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¿Qué tal amigo? Yo soy rechero Rundo a caballo, a Dios peleo Con una banda, con un tatero Yo me amanezco cuando piseo ¿Sí, amor? Cuando descuadra, fallece el cinto Listo para pegar cualquier brito De sobra traigo bastantes tiros Por si me topo algún enemigo Traigo guanache de tres piquetes Pero la bolsa llena de verdes Si el bambucana yo les invito Porque se me hace que ando contento Para los bailes soy una fiera Siempre me llevo a la que yo llevo Ya sea guarito también, morena Soy gallo fino aunque no lo crea Ay, 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 ay Me dice en el 24, entre la gente importante, mis amigos y parientes, también me llaman Tecate. Yo soy nacido en la sierra, en el pueblo del A.S., y en el negocio donde ando, se anda rimpando la muerte. Que venga el compa tigrillo, a cantar de mis corridos, traigan perico y cerveza, también botella de vino. Me invito a plebar a mi mando, pero también tengo jefe, a quien yo respeto mucho, porque es un hombre valiente. Mi gente me apoya en todo, por eso tengo lugar, y en el momento preciso, no me he sabido rayar. Los números andan fuertes, por no ser muy sabido, la cosa se pone bien, porque somos muy unidos. ¡Veinticuatro, viejo! ¡Bien! ¿Hay tacos de carne asada, Premo? La neta, solamente así, la neta. Hay una canción que se llama, el amor de un pobre señor. ¡Si sale! ¡Vamos a tu placer! ¡Ándale a compadre! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias a nuestro amigo Valentín Bernalde! ¡Señor Valentín! ¿Dónde hay más amigos? ¡Gracias hermano! ¡Gracias! ¡Vamos a tu placer! ¡Dice así! ¡Llorando en silencio, me paso las horas, pensando en que nunca serías para mí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mi mayor desgracia es haber sido pobre, por eso es la causa que ya te perdí! ¡El amor de un pobre no hay quien lo comprenda, mujeres sin gratas no saben amar! ¡Prefieren tener la ilusión del dinero, aunque un bebé tanto les vuela a pesar! ¡Prefieren tener la ilusión del dinero, pero tus caricias se las entregaste, un hombre que ha de mucho más que yo! ¡Es todo lo que parece! ¡Porque él puede darte una vida de reina, y en mí lo encontraste más que por amor! ¡Es todo, Kumari! ¡Muchas gracias! ¡Ahí estamos! ¡Y arriba Guanajuato, Kumari! ¡Saludos! ¡Gracias! Tú tal vez pensaste que tenía dinero, por eso ofreciste entregarme tu amor ¡Gracias! ¡Pero tienes que cerrarse luego por Deus por quiser! ¡Porque tu cariño no tiene valor! ¡Gracias! ¡Así se canta, te grío, palma! Pero tus caricias me las entregaste Es un nombre que vale mucho más que yo Porque en muerte una vida de reina Y en mí no encontraste más que pulmón ¡Yúdole pariente! ¡Uno más sabe, primo! ¡Muchísimas gracias! Todo empezó en Obregón Una bazooka tronaba A la gente del gobierno Ese ya lo desarmaba Era varios pistoleros Que no le temeran nada Tenían su poder Armas muy sofisticadas Traían calibre 50 Y también lanzagranadas Bazooka y cuerno de chivo Venía de trocar lindas ¡Ay, ay, ay! ¡Arriba no vale sonora, señor! ¡Ay, le abrimos! ¡Ya dijo! ¡Uh! Tomaron la quince azul Con rumbo para Sinaloa Les crucieron un retén Al entrar a Naboková Ayer parecía el infierno Pelearon Pelearon casi una hora Estaba la PPP Curicele del estado Municipales y guacho Pero no lo respetaron Entre esa lluvia de balas Aquellos hombres pasaron Todavía los perecieron Pero algo más sucedió Pero algo más sucedió Dicen que un boludo negro Con algo lo levantó Y entre los cerros cercanos Se les desapareció Era Juan Talma Era Juan Talma Dicen que es gente de lena Otro dice que el Chapo Se va a que el cerro Y no toca Pues son de muy antorrando Son de los más poderosos Que tienen la voz de mando Gracias Si escuchas sonar un cuerno Si escuchas una descarga Ponle tierra de por medio O escóndete Tras la barda Han hecho enojar Al gordo Y no le importa A quien caiga El gordo se ve tranquilo Pero algo Trae en su pecho Le han alterado La sangre Tal vez Un trato mal hecho Pero él Contía en su cuerno Porque es un hombre Porque es un hombre completo No le temenían la muerte Cuando trae la sangre ardiendo A varios los ha tumbado Con las balas de su cuerno Les gritaba el gordo paz Los esperó en el infierno La judicia lo buscaban Al gordo Por mar y tierra Pues varias corporaciones Andaban tras de su huella Se les volvió O de hormiga O se lo tragó la tierra Con ámparo federal Llego hasta la fiscalía Declaraba el gordo paz Frente de la policía No soy pistolero a sueldo Solo defiendo mi vida Se les pide el gordo paz Haciendo sonar su cuerno Solo respeto a mi Dios A mis padres y al gobierno Y si el diablo me traiciona Lo busco hasta en el infierno Y aprenderle si me la adoras A Santín es para que me ayude A seguir el amor de Mayra Ya que si me la adoras no pude Rezar unos cien rosarios Que son cinco mil aves maridas A ver no sirve que me distraigo Pues piensa en ella Anoche y día Sin las velas Sin los rosarios Sin los santos Sin tercera Me voy del pueblo Me voy por siempre Que mi Mayrita seque Sin las velas Sin los rosarios Sin los santos Sin tercera Me voy del pueblo Me voy por siempre Que mi Mayrita seque Báilele Si me ha sido el que me distraigo, pues pensé en ella anochecidía Sin las velas, ni los rosarios, ni los santos, sin que se Me voy del pueblo, me voy por siempre, que mi magrita se quede Sin las velas, ni los rosarios, ni los santos, sin que se Me voy del pueblo, me voy por siempre, que mi magrita se quede 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 Ok, se vienen cerca de dos, se llaman Magra ¿Quieres seguir bailando? Simón Otro, otro, eso dice compadre Otro, salud, salud, salud Un saludo para la gente bonita que nos está acompañando por allá de diferentes partes de hombres de allá, de todos lados Si hombre, vamos a coger con la música compadre, queremos que se nos cansen un rato Queremos que la gente se acelere, que la gente se la pase bien bonita ¿Qué tenemos por allá compadre? Tenemos por allá un saludo Samuel Para la raza que nos está acompañando ¿Chuy qué? Mela Para Chuy Mela Y la banda La Chacalosa, compadre, a los compas de la banda La Chacalosa, salud ¿Qué onda? La Chacalosa Chacalosa Ok, para todos los compas de La Chacalosa, mi compa El Capo ¿Qué pasa compadre? El rengo ahorita se lo toco el rengo, ya saco compadre Entonces se llama y dice, están los solteros, se quiso casar a una cumbia para que la baile la chaparrita Sale, se llama el tremendo, el tremendo borrachito Y dice, coño, no se va a bailar Y se va a bailar Oye, primo, no me metes la pata, hombre, que barro Oye, primo, no me metes la pata, hombre, que barro Borrachito he pasado mi vida Quiero yo colmicio y infeliz Borrachito he pasado mi vida Quiero yo colmicio y infeliz Si muriéndome regalas unas copas Subiría la gloria más feliz Si muriéndome regalas unas copas Subiría la gloria más feliz Yo le digo a toditos mis amigos que cuando muera me lleven a enterrar Y yo le digo a toditos mis amigos que cuando muera me lleven a enterrar Y los puños de tierra que me echen me los echen de vino y mezcal Y los puños de tierra que me echen de vino y mezcal Un mesero pa' José Juan Odeana mi compa José Juan Allá está el viejo, mira Saludotes Mi compa, yey, yey Saludos, primo Saludita mi compa Yeah Muchísimas gracias Saludos a la gente que nos visita en Phoenix, Arizona Tucson, Arizona Comares, saludos ¿Dónde están las mujeres? Y Hugo ¿Y los hombres? No, no, no Ahí están los hijos ¿Dónde están esas negras botellas que yo en mis manos? Yo las quisiera ver ¿Dónde están esas negras botellas que yo en mis manos? Yo las quisiera ver Pa' llevar al cielo de arapones Porque Dios allá no ha de tener Pa' llevar al cielo de arapones Porque Dios allá no ha de tener Cuando me muera Como te agradecería ¡Ay, ay, 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 ay! Ya le da mi tiempo a Julián Su canción, primo La canelera, ¿interesado? ¡Ey, cómo no! ¡Más de comadre! Viene de Colorado Y arriba Denver, Colorado Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¡Qué bueno! ¿Cómo me ves? Me está diciendo cómo estoy Mira nomás lo que hace La carne de surco, primo Lo que sabemos que estamos bien contentos ¡Está bueno! ¡Loco! ¿Te sabe la canción de dos botellas? Sí, vamos a hacer lucha, hermano ¿Le hacen la lucha? Ahí está A ver Vamos a ver si yo creo que te la sabes Dice Cuando me muera Es culpa tuya Por no poderte olvidar Todas las noches Cuando agarro la caguapa Yo te miro Lento de ella Y me pongo a platicar Al rato siento Que me abrazas y me apretas Cual si fuera Cuál si fuera Dos a siete Amigas y amor Y no hay verdad Cuando hay un vuelo De mil locos pensamientos Empezar tu sufrimiento Porque te busco Y no hay verdad De mis ojos Empieza a brotar el llanto Porque yo te creo tanto Y no puedo evitar Te amo ¡Ay, ay, ay! ¡Dónde no! ¡Me va a ver la liona! ¡Ay, Dios mío, santo! ¡No, no, 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 no! ¡Migüera! ¡Saludos! ¡Gracias! ¡Dulce! ¡Ya te vi! ¡Ya te vi! ¡Ya te vi! ¡Andate volado! ¡Hola, mi mamá! ¿Cómo estamos? Bendito Dios ¡Qué bueno! Muchísimas gracias Hay una canción Vamos a hacer un pequeño Pocurrí, cuñado ¿Ok? Y ahora, para complacer Muchísimas gracias Chiquitita Te amo Con todo gusto Te complace con tu canción ¿Ok? Hola Hola ¿Cómo estamos? Muchísimas gracias Dios los bendiga Ok ¿Ok? Ok Gracias mi amor, gracias te doy Por lo dichoso que me has hecho con tus besos De ti mujer, mi corazón se ha enamorado Y yo pienso que todo eso influye en mi Porque tu vida me da vida como el viento Y en tu manera de sentir siempre hay aliento Y algo nuevo que me hace muy feliz Puedo jurar que si de mi te vas De angustia moriría Me mataría la soledad si me faltara tu mirar Y tu alegría Gracias mi amor, gracias te doy Por adornar con tu belleza el alma mía Amor El tiempo que viví sin ti Siento que lo desperdicié sin ser amado y sin ser comprendido Y puedo asegurar que si de mi te vas Te llevarás toda mi vida Y de mi alma El último suspiro Puedo jurar que si de mi te vas De angustia moriría Me mataría la soledad si me faltara tu mirar Y tu alegría Gracias mi amor, gracias te doy Por adornar con tu belleza el alma mía Por adornar con tu belleza el alma mía Venía arranqueando la yegua Traía la carga aladeada Iban sorteando los pinos por la sierra de Chihuahua Yo no sé pa' dónde iría En verdad yo no sé nada Ya tenían muchos delitos Y los tenían extortados Les achangaban el robo De un hospital en Durango También de varios secuestros Y el asalto de tres bancos Se oyeron varias descargas No pude llevar la cuenta En la ribera del Concho Cantaba una M60 Tableteaba una R15 Y sin las metralletas Había llovido en la sierra Se esperaba una creciente Ahí murió Juan el Grande Pero se salvo su gente Hizo pasar a la yegua También mató a un teniente El rojo no estaba manco En el río se echó un clavado Lo llevaban en posado Un sargento y dos soldados Dijo que iba a beber agua Y se les volvió pescado Los que llevaban el polvo Tenían valor y talento Se escondieron en Camargo Murlando hacia el regimiento Y soldados en el cerro Buscaban a Juan Sarmiento Quisiera aclarar el rollo Pero me está prohibido Porque hay muchos allá arriba Que se sienten ofendidos Primero en Cuba en el huevo Y luego esconden el nido ¡Báilele! ¡Eso! ¡Eh! 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 Así se baila El león Fonseca Guasave Tomále, báilele Así se baila en Guasave Si a parrita de mi vida Decidete a darme el fin No sé cómo te parece Pero no me voy sin ti Pero no me voy sin ti ¿Qué culpa tiene Luis H? De haber nacido en el campo ¿Qué culpa tiene el amor? De haberte querido tanto ¡Báilele! 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 ¡Ajuntísima. ¡Báilele! 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 La gente La gente de Cananea, primo Le contaste al concesor Que no te quería ya supe Es que me robó el amor La Virgen de Guadalupe Que culpa tiene Luis H De haber nacido en el campo Que culpa tiene mi amor De haberte querido tanto ¡Se le cuidao! ¡Ahí está! ¡Gracias! Chaparrita de mi vida ¡Lleve la chaparra de mi vida! ¡Ey! 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 Decidete a darme el sí ¡Gracias! ¡Gracias, chaparrita! No sé cómo te parezca Pero no le voy sin ti ¡Qué culpa tiene Luis H! De haber nacido en el campo ¡Qué culpa tiene mi amor! De haberte querido tanto ¡Ándale! ¡Ándale, cuñado! ¡Sí! ¡Sí! que te marchaste sin saber, sin explicar, sin comprender, que hay una lag envenenada que en mi pecho, el mal ya sabe yo, pero sé que no merezco tu perdón, que lastimé tu corazón, porque arrepiento, fui el motivo de tu llanto, y él no te enalto, te amo, te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo, te amo, te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo. Sé que otro amor te encontrarás, que te dé luz, que te dé paz, que te dé todo lo que yo no pude darte, quisiera abrazarte, pero sé que no merezco tu perdón, que lastimé tu corazón, y hoy te apago en este mar y me abandono, yo me perdono, te amo, te amo, te amo, te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo, te amo, te amo, soy un idiota, Ya te perdí, pero te amo Te amo, soy tu idiota Ya te perdí, pero te amo Gracias, me quiero, que no me vuelva a parar Porque no soy muy rico, que no tengo buen trabajo Que soy muy enamorado Yo les digo que no es cierto que contigo Si me caso tus hermanos y papá No quisieron hacer caso Ya todos los días en casa me quieren apantallar Yo les digo que no es cierto, es que así que tienen Vistolero y vigilándoles tu casa Eso dicen tus parientes que me llevarán más corte o me matan a balazos Si me ven por las calles de tus casas Contrabatas y palabras no me asustarán a mí Pa' probarles que te quiero y pa' quitarte lo maldito Hoy he venido por ti Ya todos los de tu casa me quieren apantallar Dicen que tienen influencias y que tienen Vistolero y vigilándoles tu casa Eso dicen tus parientes que me llevarán al boteo No me matan a balazos y me ven por las calles de sus casas No me matan a balazos y me ven por las calles de sus casas No me matan a balazos y palabras no me asustarán a mí Pa' probarles que te quiero y pa' quitarte lo maldito No me matan a balazos y te quiero y pa' quitarte lo maldito ¡Suscríbete! 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 de la banda La Chacalosa, salados. ¿Qué onda? La Chacalosa. Ok, para todos los compas de La Chacalosa, mi compa el capo. ¿Qué pasa, compadre? El rengo ahorita se lo toca con el rengo. ¿Ya pasa, compadre? Esto se llama y dice, están los solteros que se quiso casar una cumbia para que la baile la chaparrita. Vengo a llevarte fiesta por ahí para que vayas conmigo a dar la vuelta para gozar y platicar bien contigo. Y si el amigo que tienes al no quiere que lo abandone Yo le pido de favor a él y verás que no se opone ¡Ay, vieja y grata! ¡Vente, vamos a pasearnos! Y si tu amigo lo quiere Por mí a la fuerza nos vamos Traigo dinero para gastar y ganas de emborracharme Por esa prieta que tanto quiero Por ella yo he de matarme Por eso vengo a llevarte, prieta Y si alguien quiere oponerse Yo les pruebo que mi escuela A mí siempre me obedece A mí siempre me obedece A mí siempre me obedece Por ella yo he de matarme Por ella yo he de matarme Por ella yo he de matarme ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias.